Los médicos fuimos entrenados para salvar vidas. Lo hacemos cada cual de la manera que podemos. Pero hay unos médicos hoy que están jugándose la vida en los servicios de urgencias. A esos médicos, incluyendo una muy especial que llevo en mi corazón, mi hija, Paula, que es médica y está hoy atendiendo pacientes de coronavirus en un hospital de los Estados Unidos. A ellos gracias, a las enfermeras, a los auxiliares de enfermería, a todo el personal paramédico y también a quienes están hoy trabajando esta noche, periodistas, medios de comunicación, personal de seguridad. Gracias a los transportadores de alimentos, a los que permiten que el aislamiento de todos los demás sea posible. Gracias.